Hola, soy Luchita Nose y este es un nuevo video de reacción al capítulo 4 de Terror in Resonance. El capítulo pasado nos quedamos que el detective este descifró el acertijo que pusieron los dos chicos y supuestamente les dio a entender que ellos ya saben que ellos robaron el plutonio. Bueno, eso. Ah, se escapó la lisa. Es que su mamá estaba loca también. De una compañía. Mierda. Entonces tendrán conocidos ahí adentro. Empleados. Mierda, un dólar. Bitcoin. En Amazon. Claro, lo más... O sea, lo mejor es online. Pues la página, la de YouTube, es lo único, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Ni siquiera se llevó dinero, nada. Está durmiendo en la calle. ¿Pueden intentar arrastrar de dónde se bajó el video de YouTube? Shibasaki. No se parece a... No se parece a... No se parece. Ah, lo reconoció. Laboratorio. Laboratorio. ¿Es una trampa? Ah, no. Sider logró entrar. Muy buen. Muy bien. ¿Vas a llamar a Isami? Es un misterio en Shibasaki Descubrieron a Shibasaki Bueno, él no tiene problema con que sepan quién es porque ya mostró su cara Le van a dejar un mensaje un mensaje a Shibasaki ¿Se imaginan que lo pongan una bomba en la casa de Shibasaki? Dos comenta Los sacerdijos que ponen me hacen sentir tonta Pobrecita la lista Corre, chica ¿La rastrea? ¿Es posible? Ay, si la vigilan la arrastra por el celular ¿En qué momento? ¿En qué momento? Son dos Obviamente son dos personas No, 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 no ¡Ay! ¡Vete tú! Sí. ¡Qué pesado! Es un idiota el tipo este. Y Shibasaki tiene razón. Dijo que no hagan trampa porque si no iba a explotar todo. Creo que cometieron un error a propósito. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Es la chica. ¿Ella también estaba ahí en el laboratorio o no? Me gusta. Pobrecita. Y se va corriendo. Tonta. Va a explotar por idiotas. No hay nada. No hay nada. Nada ahí. ¿Por qué la policía la acosa? ¡Uy! ¡El amor! ¡La amistad! ¿Por qué se van los policías tras ella? ¿Qué le pasa? ¿Qué le acosan a la chica? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si vas a que yo también lo había pensado. Pero dije no. Exacto. ¿Va a explotar el edificio? La información. ¿Por qué no se va a explotar el edificio? Sí. ¿Por qué no se va a explotar el edificio? Es el edificio del edificio. El espíritu no se va a explotar. ¿Por qué son inteligentes y hackearon todo? Mierda. ¿Y por qué les persigue la policía? ¿Por qué? Si ellos estaban acosando a la chica. ¿Por qué no se va a explotar? ¿Y por qué no se va a explotar? ¿Y por qué no se va a explotar? No me queda claro Si ella también estaba ahí en el laboratorio O simplemente, no lo sé Él es lindo Es que no he estado comiendo nada No he estado comiendo nada, creo ¿Cómo que continuará? No me dan No me dan tanta información Ok, no hay mucho que decir de este capítulo La verdad es que, o sea Cuando estaban haciendo el acertijo El tipo sacó los datos de Shibasaki O sea, para ver el nombre de Shibasaki Y yo dije Shibasaki va a estar involucrado en el acertijo Pero cuando dijeron el acertijo Yo dije, no creo imposible que sea el nombre de Shibasaki Porque dijeron algo del inframundo No sé qué, una vaina así Entonces dije, no puede ser Shibasaki Y se tardó en darse cuenta que era él mismo O sea, tenía... Pero, ay, no sé Lo hicieron a propósito Y si era verdad O sea, se equivocaron a propósito Para que ellos puedan ir Y por eso dijeron No vale hacer trampa Porque en algún momento Iban a descubrir Que ellos cometieron un error A propósito, obviamente Y por eso dijo No hagan trampa Si no, pues va a explotar Pero no sé qué iba a explotar El internet O explotar la bomba No lo sé Porque no explota ninguna bomba Pero bajaron toda la información Que ellos tenían Que ellos tenían a Twitter Se le acercaron Tiene plata No tiene plata Dinero No tiene nada Y no sé qué va a pasar El próximo capítulo Pero me gusta este anime La verdad Está muy interesante Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasar